Música Nicolás Repeto quedó en el ojo de la tormenta por una denuncia que le hicieron por extorsión y amenazas. Su hija Valeria y su yerno también están involucrados. El presentador explotó en cólera cuando los dueños de una fábrica de aberturas de aluminio ubicada en Pilar incumplió en la entrega de 20 ventanas destinadas a la nueva casa de su hija mayor. Los responsables de la empresa aseguraron que una vez cumplido el plazo pactado, se habrían comunicado con ellos para arreglar una nueva fecha. Al no llegar a un acuerdo, se encontraron con scratches en las redes sociales y un fuerte audio del presentador de Zábado Bus que les declaró la guerra. No te vas a preocupar por el Instagram de Vale que tiene unos poquitos seguidores. Me preocuparía más por el de la hermana, Juana, Repeto, que tiene un millón. Yo puedo colaborar, que tengo ciento y pico mil de seguidores. Sé que era difícil que entregaran las ventanas, de entrada me di cuenta. Lo intenté, pero ahora no, me hicieron enojar. Ahora voy a tratar de cerrarte la fábrica lo antes posible, se lo escucha decir en la grabación que dieron a conocer en el programa de Maju Lozano. En diálogo con TN, Alejandro Sánchez, abogado de los denunciantes, aseguró que todo se trató de un tema comercial y que no comprende por qué se trasladó a las redes sociales. La familia Repeto publicó fotos de mis clientes con sus nombres y apellidos. En las imágenes también aparecían sus hijos. Pedían 70 mil pesos de devolución. Violaron el domicilio de la fábrica y amenazaron a los empleados, expresó. Valeria Repeto tiene 36 años y es profesora de CrossFit. Foto, Instagram, el letrado también reconoció que tiene todo documentado para ir hasta las últimas consecuencias y que el cambio de la fecha de entrega no justifica la publicación de fotos de los menores. Se equivocaron en la metodología. Antes de hacerles la denuncia los llamamos y nos ningunearon. El audio de Nicolás da escalofríos. Después de su descargo en Instagram, en el que aseguró ser una trabajadora que con mucho esfuerzo construyó su casa, Valeria Repeto dio su versión en la misma señal de noticias. Valeria y su marido, denunciados por amenazas, foto, Instagram, sostuvo que la ningunearon y que le mintieron en varias oportunidades. Ellos recibieron mi dinero y nunca me mandaron las cosas. En estos 10 meses me tuvieron yendo y viniendo con un montón de mentiras y maltratos. Me decían que el camión estaba en camino. Iba a la obra con mis arquitectos y era todo falso. Es una situación muy difícil. Papá quiso defenderme. Cuando dice que le van a cerrar la fábrica se refiere a proceder legalmente para que dejen de estafar a la gente. Para que esto no le pase a otras personas. Nunca publiqué fotos de un menor y su colegio, horas antes, dio a conocer los recibos de los depósitos, transferencias, y una denuncia en defensa al consumidor. Estamos viviendo con mis suegros, tenemos dos hijas, no merecemos esto. El colmo es que los denunciados somos nosotros, el mundo del revés. El 22 de junio de 2018 abonamos el 60%, unos 173 dólares, 603. Tenían que venir la primera semana de diciembre. La hija de Nicolás Repeto hizo una denuncia en defensa al consumidor. Foto. Instagram. Let's block a des. Guay. La hija de Nicolás Repeto hizo una denuncia en defensa al consumidor.